miren quien anda por aquí baby shark y bebe bebe say hi baby shark baby shark nos estamos levantando algo tardecitos ya son las 10 y 18 y este niñito anda de cabeza sin no me deja dormir un jato más necesito descansar de verdad ahora te voy a molestar yo a ti te voy a molestar yo a ti te voy a molestar yo a ti porque molestas a mami porque molestas a mami porque molestas a mami mami quiere descansar un jatito más y tú no la dejas bueno ya se es tarde así que hay que levantarse como quiera verdad que sí hay que desayunar a desayunar y almorzar hola familia como están ustedes el día de hoy aquí ando tratando de bloggear en mi canal de youtube pero quizás se me distinto ando haciendo bacon para los niños con escambo eggs para que desayunen este casi no me he estado activa en mi cuenta pero me extraño mucho a mi mamá y me da ansiedad depresión y siento feo cuando me llega al recuerdo de mi mamá y pues ya no quiero hacer nada pero pues aquí ando familia aquí ando si quieren ser parte de mi familia y seguir conmigo síganme en mi canal de youtube que voy a estar prontamente poniendo mis videos de tankimi y chrisma que no subí y también estoy bloqueando para subir mi estudio por favor gracias y por estar aquí ay el día se ahogó el día se ahogó el día el día se ahogó el día el día quería hacer y se ahogó con el huevito bebé se ahi mira se ahi ay que pinche chamaco ay se ahi ay ya familia siganos en youtube allá estamos también haciendo videos 不知道 y también de todo y share lo que sea que sea que se vaya por el medio de nuestro lo quería el día si hay ah Hoy vamos a estar haciendo review a este huevito de no sé que sea el material Pero es como si fuera silicón, no silicón, está bien duro Bueno, la cuestión es que vamos a estar probándolo Esto es para medir el tiempo de la calentura del huevito cuando lo estás escuchando Si lo quedé suave, si lo quedé mediano, si lo quedé duro Así que vamos a estar probando esto ahorita Ok, ya tengo los tres huevos ahí, los eché todos al mismo tiempo Aún no los prendo, los vamos a prender ahora todos juntos Se supone que se tenga que poner blanco cada vez que pasa una etapa Vamos a ver Aquí ya tengo un bol con hielo para detener la cocción del huevito cuando ya se estén cocinando Como pueden ver, ya se está poniendo blanco el huevito para que sea suave Muy bien, sope Así que vamos a esperar que se ponga un poquito más de blanco Y lo sacamos el otro Ok, ya está blanco, vamos a sacar el que va a ser sol Y lo vamos a poner en agua de hielo para que se aguante, se tape la cocción Vean la segunda parte del germin de huevo Y aquí ya se está poniendo la segunda parte en mediano Ya blanco también, ya vamos a quitarlo de ahí Vamos a ponerlo aquí también En el agua con hielo Y vamos a caer esto de aquí porque no quiero confundirme Ok, aquí están los tres huevitos Blandito, mediano y duro Vamos a probar Miren que perfección, duro, blandito todavía por dentro, así medio Y bien blandito, la verdad es que sí funciona Solo consiguen en Amazon por $7.98 Les dejaré el link, ok Hola, hola Aquí andamos, me voy a hacer un smoothie Aquí tengo kiwi y durazno en congelado Le voy a echar una banana Bueno, tampoco me he ido, pero Está madura como quiera Y ahora, me voy a poner laパola Y aquí, lo igualito Este me voy a poner la paloma y ahora voy a dejar la paloma Y aquí tengo la paloma zame abajo Mesal $7.99 Delicious Y aquí listo, a batirlo y aquí está listo mi batido provechito estaré cocinando ajos blanco con tocino ya se está haciendo tengo pechuga de pollo alito aquí pusimos a freír nuestro pollito en cuadrito entonces acá está nuestro ajos con bacon para la crema del pollo le voy a estar echando media crema la vamos a estar echando aquí en el vaso para licuarlo le voy a estar añadiendo dos ajo le voy a estar añadiendo medio queso crema la voy a estar añadiendo un poco de leche le voy a estar añadiendo un poco de leche le voy a estar añadiendo un poco de consumo de pollo y lo vamos a batir tenemos nuestra crema la vamos a echar aquí con ese juguito y también le vamos a estar echando este sazonador este sazonador le va a dar sabor pero también le va a dar un toque de picante lo vamos a mover y lo vamos a dejar cocinar que lleva y que se haga la cremita también le vamos a estar echando mozarella o parmesano y así queda nuestro plato y se puede acompañar con lechuga, ensalada o espinaca buen provecho good boss good boss good boss say hi ven, ven ven, ven ven vamos a decirle bye bye familia bye bye we love you nos vemos en otro próximo video familia yo se que este amor fue corto pero estoy tratando de hacer lo mas posible para subirles videos ya que como ustedes saben estoy en ese proceso de que me da mucha frustración y tristeza y me la paso triste casi todo el tiempo pero estoy haciendo todo lo posible para subirles contenidos a ustedes y espero que me puedan apoyar los quiero mucho familia gracias por estar aquí por no dejarme sola se les queden mucho y nos vemos en otro próximo video hasta luego chao adiós bye adiós bye